Welcome to the Future Celebrations Desde el espacio, la guerra es una esfera azul Sin fronteras, sin divisiones, solo luz Nuestros límites son solo en la mente Un espejismo que nos hace diferentes Somos uno con el cosmos Por dos estrellas unidos en el tiempo El límite está en tu mente Que un démoslo es el momento Tecnología que nos lleva a las estrellas Pero olvidamos cuidar nuestra tierra El verdadero viaje es hacia adentro Para entender que el cambio empieza en nuestro centro Desde la luna, desde el mar, pero más allá Veremos que nuestro alma es uno solo La responsabilidad desde todos Para preservar este frágil mundo Desde la luna, desde el mar, pero más allá Veremos que nuestro hogar es uno solo La responsabilidad desde todos Para preservar este frágil mundo Te alimite Hasta en tu mente Juntos podemos trascender Un futuro brillante Nos espera verá Si aprendemos a ser una otra vez Juntos podemos trascender Un futuro brillante nos espera Si aprendemos a ser una otra vez Si aprendemos a ser una otra vez